Música Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos enano en Marbella Y cuando estuvimos por la zona Si me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está calcando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está calcando en tus manos Esta canción llamada Colgando en tus manos Despierta en mi un vívido recuerdo de un viaje que hice con mi familia Tendría unos 3 años Cuando la escuché por primera vez, estaba en mi portavé en el carro Con mi mamá en el auto Mientras mi papá hacía la reservación del hotel Recuerdo muy bien ver el hotel por la ventana Mi pequeña mano agitándose Un día cálido y soleado Todas estas experiencias sensoriales Se despiertan en mí al volverla a escuchar una y otra vez Les cuento este vívido recuerdo Porque como dije, tenía aproximadamente 3 años Edad en la que no es muy común mantener recuerdos De medio de lo que se le conoce como apnesia infantil Es un resultado del proceso natural de olvidar las cosas ocurridas En nuestros primeros años de infancia Sin embargo, conozco el poder de la música Sirve como una pista para el recuerdo Me siento dependiente de la música Y puedo decirles que no vengo de una familia musical Sino que mis padres la cultivaron en mí desde pequeña Poniéndome rondas infantiles O música clásica Con la intención de desarrollar en mí Buenas habilidades futuras O ahora, en mis 16 años de edad La música que ellos se producían en el carro En el auto, en sus sedes Es música que ahora me gusta Y me atrevo a decirles a cada uno de ustedes Que la música nos define Una canción puede decir quiénes somos De dónde venimos A dónde pertenecemos Esa canción que nos tomó de la mano Ya sea en una situación de alegría Despecho Así que recuerden un poco ¿Cuál es esa canción para ustedes? Como mencioné Se siente como esa parte que te completa Y me he dado cuenta Que cuando estoy cantando O escuchando mi música favorita La puedo sentir por todo mi cuerpo En un punto se siente como si nada fuera real Lo único que existe Soy yo y el sonido En la nada somos uno mismo Son de esas veces Que estás a una fiesta O a una reunión Y a lo lejos escuchas Cómo va comenzando la canción Y te encuentras Y te encuentras a ti mismo Haciendo ese movimiento Con el pie Y te voy a pararte sin pensar Y a sentirte conectado con la música Y ya de una vez Sacar a bailar al tío Al primo o al amigo La música Representa un estímulo Para el ser humano Realmente es increíble Y aunque no es tangible La podemos percibir Con dos de nuestros sentidos El tacto Mediante las vibraciones Dependiendo de la frecuencia Que escuchemos Pero principalmente La audición Que es uno de los sentidos Más complejos Y su vía comunica A través de numerosas áreas cerebrales Entre ellas El sistema límbico El núcleo de acúbenes Y el núcleo caudal Que están relacionados Con el procesamiento emocional Antes de que las narrativas Fueran narradas o escritas Fueran narradas o cantadas Señala el profesor De la Universidad de Duke David C. Robin Lo primero que se produce En nuestro cerebro Al escuchar música Es que nuestro centro De placer se activa Y libera dopamina Y es básicamente Un neurotransmisor Que nos hace felices El cerebro Compara la melodía Que está escuchando Con la que tiene grabada En la cabeza Y esto Es lo que nos permite Reconocer una canción Simplemente Con las primeras notas Un ejemplo Que marcó Completamente Es un video Que me encontré Navegando en internet De una señora De la tercera edad Y es Marta Que de joven Fue bailarina Fue así Cuando le volvieron A reproducir El lago de los cisnes Ella comenzó a interpretar La misma Comiografía De hace años A pesar Que parecía De Alzheimer ¿Cómo puede ocurrir esto? Si uno de los lugares Más afectados Por el Alzheimer Es el núcle frontal Y es donde mencioné Que ocurre este Procesamiento Reconocimiento De canciones Es increíble Porque la ciencia Aún no puede responder Lo que sí pueden afirmar Es que la música Sigue como llave De entrada Muchos recuerdos Todavía alojados En nuestra memoria El vínculo De la música Y las emociones En un alto grado Lo que nos permite Revivir un recuerdo Que se da por muerte Se podría decir Teniendo cierto Conocimiento musical Llegué cuenta Lo increíble Que es poder leer Partituras Técnicamente Se podría decir Que estás leyendo La música Y me acuerdo Que hace unos años Estaba muy cerca En asistir A las clases de piano Donde me habían inscrito Lo veía Como una obligación Terrible Estar sentada En un salón De reducido tamaño Enfrente de un piano De una hora Solo porque Mis papás Tenían la intención De desarrollar a mí Los dos En mi cerebro Que es básicamente Lo que ocurre Cuando uno toca el piano Lo veía innecesario La verdad Es que las primeras clases Llegué a hacerle Caras de fastidio Al maestro Porque había sido Traída la fuerza Fue hasta que Me di cuenta De la facilidad Por la que él tocaba Que me encontré A mí misma Queriendo ser mejor que él Y fue ahí Cuando me terminó Encantando ir Todos los martes Después de la escuela A ese salón De reducido tamaño En donde tengo Que reconocer Que la hora Se me iba volando Ahora es el lugar Llamado Casa de la Cultura Cada vez que lo visito Porque ahora voy Pero a clases de violín Realmente huele A mi yo que tiene Mi época de piano Fue muy enriquecedora Y aún lo toco De vez en cuando Ya van a ser dos años Que por la pandemia Pasé por episodios Nerviosos Y ansiedad Principalmente En el estómago En donde Yo ya no había un futuro Y por más Que suene dramática Fue muy real para mí Ya que Si algo que quisiese Ingerir Me ocurrió Un terrible dolor estomacal Aquí mi punto es Nunca pensé Nadalmente Compartirlo con personas Y menos parada En un círculo rojo Pero cuando me encontraba En un momento oscuro Hasta lo que iba Del encierro en su totalidad En donde ya nada Me daba fuerzas Para seguir viva Ahí estuvo La música parada Encontré un manto En ella en un momento De crisis Mis canciones favoritas En ese entonces Me ponían a bailar Sea como sea Que me sintiese Simplemente ella me hacía Recordar que Contaba con salud Contaba con mi cuerpo Y que todo estaba En mi cabeza Y que tiempo después Lo comprendí Una crisis Pero es difícil Salir de un lugar En donde empieces Y sentirte cómoda En tu propio sufrimiento Pero aprendí A tomarme de la mano De las cosas Que me hacen feliz Y ahí sí o sí Estuvo la música Realmente Es mágico Ver como las personas Reaccionan a las canciones Que le gustan Y que hacemos Cuando una canción Nos gusta La repetimos Esto tiene que ver Con las emociones Y la memoria Como he mencionado Y les voy a ser sincero No conozco A nadie Que diga Que no le gusta la música En algún ámbito Le tiene que gustar Empezando por Los géneros musicales Ya sea Que tu canción favorita Pueda venir A alguna película O quizás A algún videojuego Al final Termina siendo Una memoria Algunos de ustedes Han visto La película De Mamma Mia Ese musical Marcado por éxitos De la banda Buenísima Banda La verdad Es que no Si no hubiera sido Por la insistencia De una amiga De ver la película Nunca hubiera terminado Printada Todas sus escenas musicales Y ese sentimiento De estar feliz Realmente Viendo una película Quizás ya la hayan visto Pero una segunda O tercera vez Nunca está de más O en el caso De mi amiga Una veintiaba vez Al principio Mencioné como La canción De Colgando En tus manos Servía como Máquina del tiempo Para mi recuerdo De pequeña Y fue muy interesante Porque volví a buscar Y fue muy interesante Porque la canción Se puede interpretar Que estas dos personas Se mandan cartas Para no olvidarse Para evitar Que el amor muera Es así Que puedo enlazar esto Cuando ocurre Con una memoria Que aunque se dé Por perdida en nuestra mente Minutos O segundos De una melodía Son capaces Para revivirlo Y también Fue muy curioso Porque volví a buscar La canción en internet Para volverla a escuchar Y no saben La sorpresa Que me llevé A ver que Muchas personas De mi edad Compartían Sus recuerdos Con esta canción Sus recuerdos De la infancia Y los contaban Con tanto detalle Y hasta los podía sentir Claramente Se sintió Como un recuerdo Colectivo Compartido Entre muchas personas En la misma sintomía En la misma sintomía Que tengo La imagen Para concluir Sería muy importante Para mí Que se queden con Que Puedes encontrar Abrazos en la música Cuando uno está deprimido Lo único que quiere hacer Es ponerse Aún más triste Porque por alguna razón Ponerse triste Con la música Te hace sentir Que no estás solo Y cuando uno está feliz Lo único que quiere hacer Es ponerse más feliz Gritar Llorar Sacudirse Que todos sepan Que estás feliz Que la música Sepa que estás feliz Encontrar algo Que pueda subir más Y nivel la alegría Cuando pensaste Que no era posible Quédame cuando les digo Que la manera En la que nos llenamos Subitivamente Influye mucho En nuestra perspectiva De la vida Hace poco Me sentía estresada Por una situación De estrés del día a día Y me di cuenta Que si de por sí Me sentía mal La música Que estaban mis audífonos Hacía sentir Aún peor Fue así Que mejor puso Uno de mis A nubes favoritos Y comencé a sonreír No nos quedemos Estancados En un estado de ánimo Un lenguaje Que conecta Sin barreras Y el acto De amistad Más sincero Que existe Como dijo Astor Piazola Un compositor argentino De los más importantes Del siglo XX La música Sin arte Más directo Entra por el oído Y va al corazón Es el lenguaje Universal De la humanidad Ahora Les hago La misma pregunta Que les hice al inicio ¿Cuál es su canción? La canción Que tomó de la mano En todos tus momentos La que le dio Un empujón Más a tus emociones La canción Que te hizo sentir Más feliz La que te hizo sentir Más triste Pero la canción Con la que siempre cuentas Para revivir Este momento Yo ya encontré la mía Pero ustedes Han encontrado la suya Gracias Aplausos 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 Aplausos